Vamos hasta Freddy Valenzuela en vivo, la situación por la que atraviesan a diario los usuarios del transporte público de pasajeros. Lamentablemente, Freddy, esta es una situación que constatando en calle se repite una y otra vez y el afectado final es el usuario que sufre el frío, la lluvia, las reguladas y un montón de cosas a diario como para poder llegar o al trabajo o a la casa. Sí, señor, es exactamente el diagnóstico que también hacemos de la gente que justamente está esperando colectivos. Más temprano esto era un hervidero de personas aguardando los colectivos. Don, visto que te bajaste recién de un colectivo, ¿cuánto tiempo soledad esperar? 40 minutos, 45 minutos. ¿40, 45 minutos? ¿Y de dónde vení, don? De Marrano de Rocalón, ahora tomo otro para el centro. Ajá. ¿El colectivo con el que venís no te lleva directo? No, 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 tengo que tomar otro... ¿Y ahora cuánto tiempo más tenés que sumarle a esos 45? Y ponerle 20 minutos y te tendrás suerte. El 48 tengo que tomar que ir a por Artiga. Ajá. ¿Es decir que más de una hora tardás esperando colectivos? Esperando colectivos, una hora. ¿Y eso es todos los días, sí? Sí, todos los días. ¿O hay veces que es más? No, no, todos los días. Cuando llueve, sí, un poquito más. Bueno, llueve fuerte, pero... Así nomás, una hora tenés para venir. A la vuelta, otro día. Una hora. Es decir, ¿cuánto día perdés dos horas esperando colectivos? Perfecto, sí, sí. Bueno, dale gracias a usted, señor. Imagínense, dos horas perdiendo para tomar un bus, tanto ida y vuelta. Es mucho tiempo lo que nos decían las personas. Hay incluso personas que vienen de la zona de Limpio, Santiago, de que aguardan más tiempo todavía. Una hora en Limpio, otra una hora aquí en la zona de Mariano. Vamos a hablar aquí con otra persona. Don, ¿espera mucho tiempo el colectivo? Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos esperamos? Cuando me bajaron más media hora, cueras más tarde. ¿Ya salemos a ustedes, Joana? Cerca del Banco Central. ¿Banco Central del Puigdempo? Sí. ¿Han huido? No, pero ya acaso. Y la colectiva. ¿Y ya acaso la colectiva? Sí. ¿Cómo te hacía la ciencia de goía o no? Cuando las pezas, antes de ver con mis mías, ¿cuéramos? Cuando la hacía mía. ¿Cuánto tiempo más o menos tardan 3 días? Antes de ver con los mares, ni suerte, no. Gracias, don. Otro ciudadano. Don, ¿espera mucho colectivo normalmente? Normalmente, doña media hora. ¿Media hora? ¿La diez minutos bien de esporio? No, de esporio. Casi una hora. Permiso. Dale, ok. Aquí aborda el señor el colectivo. ¿Quién sabe después de cuánto tiempo de espera ahora tiene la posibilidad de abordar un bus? Y bueno, es el fenómeno que se da, Santiago, el ciudadano común, corriente, de a pie, que tiene que hacerse de tiempo para salir de su casa y abordar una unidad del transporte público. Nosotros estamos encarando este tema. Vamos a hablar en otro momento, en otro espacio informativo, con urbanistas, con personas relacionadas al mundo académico, que nos den alguna explicación de qué es lo que está sucediendo. Hay más vehículos particulares, es decir, mayor cantidad de gente que se traslada por su cuenta, ya sea moto, autocamioneta, plataformas, y aún así hay problemas con la cantidad de colectivos. ¿Qué pasó? Aumentó estrepitosamente la cantidad de ciudadanos. Los colectivos disminuyeron su cantidad de flota. Algo sucede, por eso es que la gente espera tanto, Santiago. Sí, señor. Gracias, Freddy, por este reporte muy amable.